Che, este es un momento muy especial. ¿Por qué? Y porque estamos en comunión, en comunión con la escaloneta, claro, de repente somos todos fanáticos de la escaloneta, siempre lo bancamos a Scaloni, siempre a Messi, nunca nadie le dijo pecho frío a Messi, nunca nadie se quejó de que Messi no cantara el himno. Ahora sí, desde que ganó la Copa América cambió Messi, usted tiene más sangre. Es otro ahora, él es otro, él es otro realmente, y nosotros somos otros también, y por eso es que necesitamos subirnos a esta escaloneta sin vergüenza, y el que conduce hoy es Lucas Itzer, nuestro columnista de deportes, de Deport Itzer. ¿Cómo estás, Amigation? Puti Pato, muy buenos días, un día extraño hoy para verlo, ¿cómo les va? Un día raro, amigo, pero el ser flamantes fanáticos de la escaloneta hace que esto no suceda, de repente lo que sucede con la escaloneta es prioridad en este programa, y mañana juega la selección, una vez más. Jugó el domingo la escaloneta y vuelve a jugar mañana la escaloneta, así que cómo no íbamos a estar acá, ¿no? Teníamos que obviamente hablar de la escaloneta. Yo creo que, a ver, si bien más allá del chiste se está generando un fenómeno, que en principio empezó siendo algo bizarro, porque, o sea, era algo bizarro porque el tipo venía ganando, o sea, se le venían dando los resultados, o sea, de verdad venía ocurriendo. Es verdad. Que al tipo le estaba haciendo bien, independientemente del juego. Ahora el problema que está ocurriendo, el buen problema que está ocurriendo, es que además de que se le están dando los resultados, se le está dando como un buen juego, y muy vistoso. Entonces, se está dando un efecto de, che, ¿vieron que la escaloneta era algo de verdad? Que no era una bicicleta que se iba a pinchar a las cinco cuadras. Tal cual. Y de repente los vemos pegándole un baile a Uruguay de aquellos como el que vimos el otro día. Sí, y con un muy buen juego de Argentina y buen juego de Uruguay, porque no es que Uruguay fue horrible y jugaron re mal y les pasamos por arriba, digo, fue como un lindo partido. Bueno, hubo dos partidos. Escuché a relatores uruguayos, ¿no? A mí me gusta cuando, además del morbo, de escuchar al perdedor, ¿no? A ver cómo relataron la derrota. A mí me gusta ver cómo lo analizaban, ¿no? Y eran muy críticos los periodistas uruguayos analizando la derrota de Uruguay. Porque por un lado decían, che, Uruguay jugó los primeros 30 minutos como para ganarlo y jugó los últimos como para perderlo por goleada. Es decir, muchas críticas para el maestro Tavares y muchas críticas al planteo realizado por todo el cuerpo técnico de Uruguay. No solo el maestro Tavares, sino también todo lo que lo acompaña alrededor. Hablan de que es el peor momento del maestro Tavares en la selección, ¿no? De alguna manera tratan de quitarle, a ver, cómo decirle, prestigio a la escaloneta y lo que dicen es, bueno, fue más mérito de Uruguay negativamente hablando. Claro, fue más de mérito uruguayo que mérito argentino. Claro, dice, pero miren cómo llegó, criticaba mucho la llegada de Depol, que claro, Depol patea solo. Entonces dice, ¿cómo puede ser que Depol llegue al área casi al punto penal para patear solo? Eso habla más de un problema de Uruguay que una virtud de Argentina. Bueno, son formas de verlo. Yo creo que hay un poquito de ambas. Si bien no es el mejor momento de Uruguay, también Argentina habrá generado que Uruguay quede de esa manera tan expuesta. A mí me parece que efectivamente hubo dos partidos. Argentina siempre jugó a lo mismo y eso es lo que hay que rescatar. No es que Argentina cambió por el gol. Argentina venía jugando de la siguiente manera. Lo único que había pasado era que tardó más en hacer el gol. Es cierto. Uruguay, después del gol de Argentina, empezó a jugar a cualquier otra cosa. Que no se sabía qué era. No se sabía si era aguantar, no se sabía si era salir de contra. Ninguno de los jugadores, incluido Luis Suárez, estaba preciso. Y no solo lo digo por las enormes atajadas de Luis Martínez, sino lo digo después por su desempeño. Está muy solo cuando Luis Suárez no tiene nadie que lo acompañe, no tiene nadie que le lleva la pelota. Entonces se ve obligado a retroceder casi hasta la mitad de cancha. Y después se encuentra con que tiene toda la defensa argentina adelante. Queda muy lejos. Claro, queda muy lejos. Y es él solo contra el mundo. Entonces empiezan a generarse ciertas imprecisiones. Si además le agregás que no estás en un buen día, que no estás en tu jornada, bueno. Al no ser tu noche, obviamente todo eso se intensifica un poco más. La importancia del Vivo Martínez, porque las dos, tres tapadas que tuvo son fundamentales y son de un arquero que te salva partidos. Es decir, esta vez encima no le atajó un pelotazo al 9 de Perú o al 9 de Bolivia. Con todo el respeto para los jugadores peruanos y los jugadores bolivianos o al 9 de Paraguay. Le atajó un remate al que es considerado el mejor delantero de la historia uruguaya y es uno de los mejores 9 actuales. En la actualidad, claro. Exactamente, exactamente. Que se cansa de hacer goles en Atlético de Madrid. Que viene de salir campeón de la Liga Española siendo goleador. Que viene de jugar en el Barcelona siendo goleador. También llama la atención. Sí, es loco. Que le sea tan fácil con la altura que tiene, boludo. Y lo grandote, porque es grandote. No, a mí me da mucho para hacer goles, lo atajado. Eso habla de todo el fútbol que mira. Evidentemente, digo, no debe haber sido casualidad. Él ya sabía dónde posicionarse. Porque hubo muchas pelotas de esas 2-3 que le fueron al cuerpo. Pero fueron remates muy violentos. Y hubo otro que sacó ahí con lo justo. Tiene que ver con la posición. Es decir, yo me posiciono en un lugar del arco donde sé que no voy a terminar sufriendo. Donde sé que voy a proteger mi palo. Y donde en caso de que me tiren un pelotazo al palo cruzado, voy a tener la distancia correcta como para poder taparlo y que no me pase por encima. En su momento, Sergio Romero ha sido muy criticado. Por ejemplo, por el gol de Goetze en la final de Alemania. Porque protege su palo y la pelota le pasa por un costado del cuerpo. No es que le tiran un... Era una pelota... Yo lo banco a Romero en esa acción. Creo que protege bien su palo. Pero justo le pasa por abajo del brazo, ¿entendés? Y eso lo condena, ¿sí? Si la sacaba era la atajada de la vida. Y podría también tanto haberla atajado como que se la hayan metido, ¿no? Igual Romero también de eso fue muy criticado. Pero ha tenido... Digo, tiene un buen... Tuvo una buena performa. Durante mucho tiempo nos daba seguridad al arco. Fue más de 10 años, si no me equivoco. Ahora, Luqui, cuando lo volvamos a engancharnos, seguramente se acuerda quizás mejor. Pero Romero fue un alivio después de mucho tiempo sin... ¿Cómo se llama? Sin arquero fijo en la selección. Bueno, no quiero irme por las ramas, ¿no? Pero a mí hoy me pasa con Sosa. A mí Sosa me encanta como arquero también. Es como, bueno, menos mal que por lo menos... A mí me encanta Sosa. A mí me encanta cuando estaba en Boca. Yo no podía creer cuando se fue de Boca, la verdad. Porque la verdad que el juego de miércoles que tenemos... Menos mal que tenemos un arquero... Menos mal que tiene un arquerazo que es de los mejores jugadores de fútbol argentino. Estamos hablando de Sosa, el uruguayo arquero de Independiente. Acá Juan Cruz, Rial... Leonino, él. Tiene un león gigante tatuado. Tiene un león de todo en la nuca. No puedes creer, no puedes creer. Juan Cruz dice, quítate tu Armani. Dice, otro inflado por los periodistas. Como el ridículo de Zampalogi. Sí, Zampalogi sí es un inflado totalmente. Pero Armani tuvo buenos partidos. Bueno, mucha gente dice que Armani está sobrevalorado. A mí no me encanta, pero en River yo lo he visto... Barba que es de River, cuando alguien le dice que está sobrevalorado se recalienta. Y se recalienta. River ama a Armani. Es que le llegaron... A ver, River tiene eso. Eso es lo que te muestra que Armani era de equipo grande. Lo mismo que decíamos recién del Diu. A mí no me gusta mucho Armani. Pero sí es cierto que en algunos partidos, cuando salieron campeones, no sé, muchas veces de los campeonatos internacionales, en fechas claves, le patiaban dos veces al alcohol, las dos las atajaban, ¿entendés? Y eso habla bien de... En River, ¿verdad? En River. ¡Leónidas! ¡Leónidas Pujatense! Volviste, amigo. Ahí te tenemos. ¡Uh, pues está muteado! Lo estás muteado. Lo están censurando. ¿Se automuteó o esta es la AFA? Ahí está. Ahí está. Ahí está, amigo. Ahí está, ahí está. No sé si seré el Leónidas de Pujato, pero seré el Leónidas de Avellaneda. Exacto, sin duda. Amigo, en fin, Uruguay, lo pasamos por arriba. Estamos cerca de clasificar al Mundial, pero todavía nos quedan un par de partidos. Este Mundial que se va a jugar, si no me equivoco, en noviembre, diciembre del año que viene. Sí. Correcto. ¿Contra quién jugamos mañana y va a haber cambios en el equipo? ¿Qué se sabe? A ver, mañana jugamos contra la selección de Perú, Pato Tutti. A ver, en definitiva, un partido que en los papeles deberíamos superar sin mayores adversidades. Es decir, venimos de ganarle una final a Brasil, venimos de golear a Uruguay, venimos de ganarle a Bolivia en la altura de La Paz. Yo creo que tendríamos que tranquilamente pasar este escollo en el día de mañana. En la formación de dudas, habló Scaloni hace instantes, creo que hace 40 minutos, como mucho habrá terminado la conferencia de prensa de Lionel Scaloni. No dio el equipo, dijo que no lo iba a dar, pero que sí que iba a haber algunos retoques con respecto al plantel que goleó 3 a 0 a Uruguay. A ver, yo tengo cierta información. Obviamente, el equipo va a ser parecido, pero hay un par de dudas. Hay tres dudas, y las vamos a ir repasando a medida que vayamos confirmando la formación. El arco, obviamente, el amo y señor de los tres postes. Un detalle, fue la primera vez que jugó frente al público. Le da frente, no, sino con el público. Mirá. Es verdad. Uy, se nos volvió a trabar. Pero es cierto, él se fue muy chiquitito de independiente. No había llegado a jugar, y recordemos el Dibu, ahora sentimos que es nuestro arquero de toda la vida. Pero ese cinco partidos es el arquero de la selección, en la Copa América, y por la lesión de Armani, que menos mal que se lesionó Armani, tenía COVID, no sé qué carajo tenía. Qué terrible. Porque en la selección sí hay que decir nunca rindió Armani. Pobre Armani igual. En River, que se quede para siempre, en la selección nunca rindió. Es algo muy común eso en la selección, ¿no? Que de repente, con Romero no pasó medio eso en su momento también, que no sé quién. Pasa eso en la selección, que el arquero titular se lesiona y el que entra suplente la descoce y hace como un cambiazo. No pasó ya con, no me acuerdo con quién, pero había pasado. Sí, con Armani o con Romero, pero algo así pasó. Ha pasado ya. Sí, bueno, con Goicochea, ¿no? El caso más emblemático es el de Goicochea en el Mundial de 1990 en Italia. Sí, sí, sin duda, sin duda. A ver, el libro de Martí, a ver, Armani tuvo, si no me equivoco, un muy buen penal atajado en la Copa América de Brasil 2019 contra Paraguay, un penal clave, porque si Argentina no atajaba ese penal se volvía casi en fase de grupos. En los primeros partidos de La Escaloneta, cuando todavía no era La Escaloneta, sino que era... La Escalonita. Sí, no, ni siquiera, ni siquiera. Eso era muchísimo en comparación. Lo más cuestionado. Pero La Escaloneta se fue formando en ese campeonato, ¿sí? Sí. Bien, entonces, en el arco, el Dibu Martínez, después, en el mediocampo, me parece que indiscutible, el Kuti Romero y Otamendi, y la duda está en los laterales. La duda está en los laterales. ¿Por qué? Porque Tagliafico y Acuña son jugadores que juegan de lo mismo, pero que tienen características muy distintas. Tagliafico es un jugador que te da más seguridades defensivas y Acuña es un jugador que te da mucho ataque, te da muchos desbordes y muy buena llegada de la pelota al centro del área, ¿sí? Por lo tanto, la duda viene por ese lado. Perú quizás es un equipo que no te va a atacar tanto, entonces podés aprovechar esa ventaja y tratando de vulnerar un poquito más la defensa de Perú, que seguramente va a ser bastante rígida, ¿sí? Y del otro lado, también hablando del lateral, en este caso lateral derecho, la duda está entre Montiel y Molina. Yo creo que ese es el punto más flojo de la selección argentina. Montiel y Molina hasta ahora no han tenido un rendimiento parejo a lo largo de los partidos. Han tenido buenos rendimientos en partidos puntuales. Yo creo que Montiel rindió muy bien en la final con Brasil. Pero en la semi para el Horto le había ido a Montiel. Para el Horto. Yo recuerdo un partido de Montiel contra Paraguay en la bombonera, que de hecho terminó 1-1, igual que el partido en Asunción hace poquito, la semana pasada, el jueves pasado. Y Montiel sufrió muchísimo las llegadas de Almirón. Sí, lo volvió loco. Lo sufrió muchísimo. Sí, lo volvió loco Almirón a Montiel. Bueno, el mediocampo se puede decir que está confirmado, Tuti Pato, porque va a estar Rodri de Pol, Paredes y Lo Celso. Acompañando a Messi, Lautaro Martínez de 9, indiscutido. Yo creo que Correa no tuvo un buen rendimiento. Le falta todavía para ser el 9. Un 9 de garantía. Me parece que un 9 de garantía todavía Joaquín Correa no es. No digo que lo sea Lautaro Martínez, porque algunos van a salir, bueno, Lautaro Martínez todavía no lo es, pero hasta ahora los números lo acompañan. Sin duda. Quizás se erra jugadas que vos decís, ¿cómo cerró eso? Después te hace otra. Después te hace otra. Y si mirás los números, Lautaro Martínez es el goleador del ciclo Scaloni y además tiene un promedio de gol cada dos partidos. Es decir, cada dos partidos el equipo hace un gol. Sí. Divino. Y eso es importantísimo y muy necesario, sobre todo en una selección como la nuestra. Hace goles. Hace goles. Es fundamental. Entre él y Messi creo que tienen el 95% de todos los goles de la escaloneta hasta acá. Todos los goles Messi-Lautaro. Hacía mucho que no teníamos un 9 que nos dé esa garantía. Ni Guaín nos daba esa garantía de gol. Sí. Y Guaín yo creo que dio muchas garantías durante las eliminatorias de Brasil 2014. Claro. Y Guaín venía bien hasta que se volvió un meme. Sí, hasta que se transformó en un meme. Es cierto. Sí. Casi podríamos decir que va de memoria. Las dudas siempre son las mismas de un partido al otro, ¿no? Sí. Sí, sí. Porque fíjate la última duda que voy a plantear. Di María o Nico González. Claro. Sí, tal cual. El resto, salvo que tengas algún jugador afectado por una lesión o por algún tema de acumulación amarilla, el resto sale de memoria y es una gran noticia. Y los cambios se saben. Los cambios más o menos también se vienen manejando de la misma manera. Y son esas dudas. Di María, Julián. Di María por Nico. Si Nico está titulado, entra Di María. Si Di María está titulado, entra Nico. Lo mismo. Molina sale, entra Montiel. Y lo mismo le trae a la izquierda. Sale Acuña, entra Tagliafico. Depende de quién esté, pero son esos tres cambios sí o sí, ¿no? Sí o sí. Y te puede salir un 8 o un Deport por el Papu Gómez. Claro. Por Guido. Guido, ¿cómo se llama? Guido Rodríguez. Guido Rodríguez, el 5 ese que también. Por Rodríguez, por Paredes. Sí, 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 que en algún momento ha rendido muy bien también. Bueno, esa sería entonces la formación. A ver, son tres dudas entonces. Repasamos las dudas. Los laterales defensivos, Tagliafico o Acuña o Montiel o Molina. Sí. Y arriba por el ataque, yo diría derecho, pero viste cómo es. A ver, la escaloneta no es algo rígido. No. Di María lo podemos tener por la izquierda, lo podemos tener por la derecha. Lo mismo que Nico González. Bueno, Nico González quizás sí es un poco más estático. Se queda más que otro. La duda entonces estaría entre Di María o Nico González en el plantel argentino. Eso sería entonces las tres dudas que tiene Scaloni. Que yo, a ver, dudas. Yo creo que él ya lo tiene definido. Ya les reitero, hace instantes habló Scaloni y evitó. Tiró la pelota afuera cuando le preguntaron por el equipo. Yo creo que él ya lo tiene. Sí dijo que iba a haber cambios con respecto a lo último, pero que más o menos iba a ser la misma estructura que venían bien. Sí, sí, sin duda, sin duda y clarísimo. Y se juega aquí en Argentina. Vamos a estar atentos, amigo, a qué onda con el aforo. Y el lunes que viene vamos a hablar del aforo porque también hay ahí novedades. Le hicieron una denuncia a Boca, ¿no? ¿Tenés alguna datita ahí rapidito antes de irnos? Que ya estamos en tiempo cumplido. Tenemos datos. Sí, sí, sí. Clausuraron una parte de la bombonera, Pato Tutti. A ver, después del partido que tuvo el regreso del público a la bombonera este fin de semana, se produjo un allanamiento, como había pasado también con el estadio de Vélez y con el estadio de River, por parte del cuerpo de investigaciones judiciales del Ministerio Público Fiscal, porque estas cosas suelen suceder medio de oficio. Claro. Es un juez que lo ve o un fiscal que lo ve y actúan de oficio. Mira. Sí, sí, sí. Y la orden de clausura sería por cinco días. Lo mismo que le aplicaron a Chicago. La polémica ahora empezó es, ¿no? Porque se clausuró primero la bombonera, después este fin de semana, y no el Monumental y el Fortín, ¿no? La Malpitani, que fue ya la semana pasada. Es una pregunta lógica, la verdad. ¿Tenés esa respuesta? Porque aguante River, Carolo. La respuesta viene por el lado de los jueces, Pato Tutti. ¿Por qué? Porque no son los mismos. Porque eran de River esos jueces. Claro, claro. No hay jueces de Boca que tuvieron pillos ahí para ir a apurar a River. No hubo eso. También puede ser. También puede ser. Pero bueno, el de River es Juan José Cavallari. Sí. Y el de Boca y Chicago es el mismo, que es Javier Buján. Entonces, al ser los distintos jueces, tienen distintas metodologías de trabajo. Es como un médico que te recomienda tomar un remedio u otro médico que te recomienda no tomar nada. Son distintas metodologías, en este caso, judiciales. Entiendo, entiendo bien. Perfecto. Uno es como un homeópata y el otro es como uno más tradicional. El homeópata, nada, a largo plazo te cierra el estadio. De a poquito. De a poquito, con que la geas. Sí, 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 sí. De a puchitos. De a puchitos, ¿eh? Bueno, en fin, vamos a seguir estos temas de cerca porque van a avanzar estas informaciones. Hay mucha rosca también con el tema de los aforos. Tenemos que ver mañana si se cumple el aforo. ¿Qué va a pasar también con eso? Y, además, una nueva fecha vamos a tener este fin de semana de fútbol argentino para repasar el lunes con Luqui con un River puntero, pero un Talleres que le pisa los talones. El medio que ya el resto vamos quedando un poquito más descartado. Recontro. Y si seguimos jugando, ¿cómo jugamos? Sí, sí. Una fecha que tiene un par de clásicos interesantes. Sí. Los repasamos ahora. Tírame lo más importante así rapidito y con eso nos vamos, amigo. En el sur, el sábado de 18 horas, la NUS recibe a Banfer en condición de local, así que tenemos el clásico del sur lindo, lindo clásico. Es un partido que me gusta ver. Me gusta. La NUS Banfield. Y, por el otro lado, vamos a tener a River recibiendo a San Lorenzo, ¿no? Otro de los clásicos que se van a dar, en este caso, el domingo 17 de octubre a las 20.15. Terminando ahí el Día de la Lealtad, lo vamos a tener ahí el Monumental nuevamente. En este caso, otro clásico en Núñez, menor en verdadura, si se quiere, un River-San Lorenzo. ¡Ey, che! Muy bueno, ¿eh? Dos partidazos tenemos ahí. Lucas Itzer, nuestro columnista deportivo, quien estará analizando todo esto el lunes que viene con nosotros. Amigo, abrazo enorme. Hasta el lunes. Abrazo enorme, Tuti y Pato. Nos estamos viendo. Buena semana. Gracias. Chau, amigo. Buena semana. Lucas Itzer, sí. De él dependemos a la hora de informarnos sobre el deporte. Y mañana juega la Selección, juega la Escaloneta, que siempre bancamos, ¿eh? Siempre la bancamos. Siempre estuvimos. No es que yo me enteré quién era Escaloni. Alejandro, ya estábamos en las últimas. Están locas. Están locas que piensan eso. Yo siempre seguía la Selección. Pero desde el cemento. No es que la ha sido desde que ganó la Copa América. No, no, están locas. Siempre seguí la Selección. Es un espartano, pujatense. Efectivamente eso es lo que es Escaloni.